Constantemente, a lo largo de toda la programación de Fox Sports Viene mientras tanto Díaz, Díaz para el tercero, sí o no, Díaz, gol Gol de Colombia, faltaba el gol de Lucho Ahí apareció el hombre del Liverpool, Luis Díaz, Colombia ya golea a Bolivia, 3 a 0 Uno de los dos distintos que tiene este partido James con sus recursos y Luis Díaz con sus inagotables trucos para jugar a este deporte Fíjense que bien se perfila, que bien engancha Tiene que haber un enganche, tiene que haber un amague, tiene que haber un freno siempre en cualquier jugada Luis Díaz se caracteriza por tener esta cualidad Fíjense como frena, engancha hacia adentro, después define con...